La mala serie que tuvieron ante Mérida, donde incluso cayeron por una goleada, dejó a los Diablos Rojos de Toluca con la obligación de hacer un par de partidos perfectos ante Puebla, en la tercera llave de la Copa MX, lo que representa la última llamada para clasificarse a la siguiente ronda. Sí tienen que ser perfectos porque también necesitamos anotar mucho, necesitamos hacer una diferencia importante para acrecentar esas posibilidades de pasar a la siguiente fase. Los Diablos por ahora son terceros en el Grupo 5 de la Copa MX, por debajo de Puebla y Mérida, por eso la única opción para entrar a los cuartos de final es ganarle a Puebla los 7 puntos en disputa. Hay que hacer pesar la localía y bueno, en esta ocasión, en esta llave vamos a tener que hacerlo también de visita porque es la única opción, tenemos que ganar los dos partidos, ir por esos 7 puntos, que es lo que nos daría la posibilidad de pasar, ya estamos clarísimos en eso y es lo que vamos a buscar. Toluca y Puebla abren la llave 3 esta noche, en punto de las 19 horas, en la cancha del Estadio Nemesio 10, donde todas las localidades estarán a 50 pesos. Con imágenes de Oscar Rosas, edición de Humberto Valencia, Televisa Deportes, Jesús Quesada.